Hola amigos de YouTube, para mí es un privilegio bastante grande poder traerles a ustedes esta semana un nuevo video. En esta ocasión se trata del Vitara Lite. Vamos a verlo. Esta es la llave de la Suzuki Vitara Lite. Logo Suzuki. Botón de desbloqueo. Botón de bloqueo. En la parte de atrás. Y esta es la pequeña llave. Definitivamente Suzuki ha renovado totalmente sus diseños. Ahora vemos diseños totalmente frescos, muchos más prácticos y juveniles. Se integra en estas nuevas generaciones el logo Suzuki en tercera dimensión y terminación tipo piano. En esta versión de la Lite tenemos tecnología de proyección y luces de resistencia en todo el conjunto. En la parte de abajo tenemos unas potentes luces exploradoras directamente de halógeno. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí en la parte de adelante estoy viendo un diseño muy parecido al que vemos en la Ford Explorer. La parrilla no tiene toma de aire, sino que tenemos dos tomas de aire principales. Una en este lugar bastante pequeña y otra bastante sutil también aquí en la parte de abajo. Esta es para la entrega del aire directamente al radiador, la refrigeración del motor y en la parte de abajo el sistema de aire acondicionado. En este caso han integrado una característica que a mí realmente me gusta bastante. Son este tipo de musculatura que le dan un toque distintivo bastante diferente al diseño de los vehículos. Es cuando el capó viene con estas líneas. Realmente me gusta bastante y me parece bastante especial en esta Vitara Lite. Las versiones disponibles son GL2WD, con tracción en la parte de adelante. Tenemos caja automática de 5 velocidades y caja de 6 velocidades de forma automática. Está la versión GL All Grid, igualmente con caja automática, caja manual de 5 y 6 velocidades, pero tracción 4x4, versión intermedia. Y por último está la versión GLX All Grid, 4x4, los mismos motores, solo que se incluye una escotilla o panorámico y asientos en cuero. Para esta versión de la Vitara, la GL, tenemos tracción en la parte de adelante, 2WD. Tenemos un motor de 1.600 centímetros cúbicos, con una potencia máxima de 115 caballos de fuerza y 156 Nm. Algo que marca la característica de cada fabricante en los vehículos son definitivamente los rines. En esta ocasión tenemos un ring de 16 pulgadas de alación en aluminio, sistema de discos ventilados aquí en la parte de adelante y sistema de discos sólidos en la parte trasera. Además contamos con sistema de antibloqueo ABS, EBD y un control electrónico de estabilidad. Para que pareciera un tipo de camioneta un poco más alta de lo que realmente es, le han integrado este faldón con un diseño aerodinámico. Y aquí en la nave, para que pareciera un poco más alta. Para esta versión los espejos laterales son abatibles de forma manual. Algo de lo que siempre me he sentido bastante orgulloso en esta última generación de los vehículos, es cuando se integra la ventana como si fuese una sola pieza. Aquí tenemos en esta ocasión terminación tipo piano. Sin duda algo verdaderamente significativo en la Vitara Live es su diseño con bastante movimiento aerodinámico y bastante musculatura aquí en la parte de atrás. Les muestro por el costado el comportamiento de la llave, sencillamente lo bloqueamos. Y con este pequeño botón podemos desbloquear la puerta teniendo la llave obviamente cerca. Sinceramente en las carteras de las puertas tenemos plásticos duros, pero aquí se integran telas acolchadas para nuestros brazos. En las carteras de las puertas se integra la organización de los retrovisores de forma eléctrica, tanto el izquierdo como el derecho. Aquí tenemos tiradores en plásticos cromados, bloqueo de las puertas, bloqueo de los elevavidrios y bloqueo de todas las puertas. Y aquí tenemos los cuatro tiradores para los elevavidrios de las cuatro puertas. Como pueden ver el espacio de la botella es bastante amplio, aproximadamente para una botella de un litro. Y otro pequeño espacio de almacenamiento aquí y en esta parte. Les voy a mostrar en ese momento la configuración de la condición de manejo para esta versión. Podemos organizar la distancia, la inclinación del respaldar y la altura de forma manual. También podemos organizar de forma manual el timón en profundidad y en altura. Teniendo una configuración de manejo aproximadamente por una persona promedio de un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, un metro noventa hasta dos metros. Vamos a mirar qué tanto espacio tenemos en la segunda fila de asientos. Me ha gustado bastante el espacio que tenemos aquí atrás configurando una posición de manejo aproximada para una persona de un metro con noventa. Les voy a mostrar en dimensiones, en mis dimensiones, el espacio que tenemos aquí en la parte de atrás para que ustedes se den una idea del espacio que podrían tener según su estatura. Entre mis rodillas y la silla de adelante tenemos aproximadamente cinco dedos. Entre el techo y mi cabeza tenemos aproximadamente cuatro dedos. Y el espacio que tenemos en nuestros pies, allá en la parte de abajo tenemos un espacio bastante amplio para poder jugar con ellos. Les quiero contar un poco acerca de la seguridad para las versiones. La versión que tiene dos wheel drive, tracción en la parte de adelante, tenemos solamente dos bolsas de aire. Pero para las versiones 4x4 tenemos seis bolsas de aire. El timón completo está cubierto en cuero acolchado con costuras en la parte interna. En la parte izquierda tenemos la configuración de la multimedia, volumen más, volumen menos y la navegación entre las pistas. Detrás del volante tenemos de esas paletas para conducir de forma secuencial directamente desde ellas. Desplazando la palanca hacia el modo manual. Detrás del volante tenemos de ese tipo de paleticas para conducir de forma secuencial directamente desde ellas. Desplazando la palanca de cambios hasta el modo manual. En la parte izquierda del clúster de instrumentos tenemos las revoluciones y la temperatura. En la parte central la computadora a bordo y la parte derecha el velocímetro y el tanque de combustible. En la parte derecha del timón tenemos la configuración del cruz control adaptativo. Bolsa de aire aquí en la parte central para el conductor y bolsa de aire para nuestro copiloto. El salpicadero completo son plásticos duros. Pero aquí han integrado una parte de color distintivo para que le dé un tipo de dinamismo aquí en la parte interior de este vehículo. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas directamente proporcionada por Suzuki. Podemos conectar nuestra memoria USB o sencillamente sincronizar nuestro teléfono móvil y tener nuestros contactos, nuestra información de llamadas y la parte multimedia directamente en ella. Tenemos una palanca de cambios con una goma blanda y este hipogatillo. La guantera dotada con control de descenso y un espacio bastante aceptable dentro de la misma. Aquí en la parte central tenemos freno de emergencia de mano clásico y por lo que veo espacios de almacenamiento, dos portabebidas cuadrados. Un pequeño espacio en este lugar bastante óptimo según lo que estamos viendo. Tenemos estos parasoles con espejo de vanidad y luz integrada. Aquí en la parte central tenemos luces automáticas con toque o sencillamente automáticas con las puertas. Para otras versiones más equipadas 4x4 tenemos la configuración de fango o barro, modo sport o el bloqueo de diferencial cuando queremos salir de un atolladero. En la parte trasera han sido bastante consecuentes con el diseño que habíamos visto anteriormente en la parte de adelante. Vemos sistema de luces de resistencia para esta versión y un pequeño spoiler para alejar el viento. Una tercera luz de freno y el logo Suzuki esculpido de forma clásico. En esta ocasión DERCO es el que se encarga directamente de importar estos vehículos aquí a Colombia. Tenemos Suzuki Vitara Light. Alrededor del bumper tenemos ese sistema activo de parqueo. Son unos sensores que nos dan una alerta cuando nos estamos acercando a nuestro objetivo aquí en la parte de atrás. En la parte del maletero tenemos un espacio de carga bastante útil de 375 litros. Y si abatimos la segunda fila de asientos vamos a tener obviamente un espacio mucho mayor. Si levantamos esa bandeja tenemos un pequeño espacio para ocultar allí más cosas. Otro espacio de almacenamiento que de verdad se ve que es bastante útil. Y en la parte de abajo tenemos la llanta de repuesto con la herramienta necesaria para ser cambiada. Y en la parte de abajo tenemos la llanta de repuesto con la herramienta necesaria para ser cambiada. Algunos de ustedes me estuvo preguntando sencillamente para qué servía la llave pequeña. Les voy a mostrar justo en este momento. Podemos bloquear la camioneta. Y desbloquearla directamente desde esta llave pequeña. Muchos de ustedes dirán, bueno es una tontería desbloquearla directamente desde esta llave pequeña. Pero verán que no. Lo que pasa es que el mando tiene de esas dos baterías. Son de 3 voltios. Y a veces se agotan. Y por más que tú quieras abrir el vehículo no vas a poder. Porque si las baterías están desgastadas. Sencillamente estás fuera. Fuera. Fuera.